es de que el tema de la concesión de la basura desapareciera por completo, porque al final del día es un tema que le compete a los municipios y tendremos que entrar en un tema de convivio entre municipios y estados. Y la otra vertiente que en algún momento dado consideramos es el tema de coparticipación con municipios. Si bien el municipio va a ser participante de esta situación, que también se ve beneficiado económicamente con esta situación. Entonces yo creo que el tema es beneficiar al municipio. Si el municipio se ve beneficiado y ellos están de acuerdo, yo creo que no habría mayor inconveniente. Pero si el tema no beneficia a los municipios, yo veo complicado que el municipio se da unos derechos de alguna manera o unos ingresos que ellos tienen derecho, que es el tema precisamente de recolección de residuos. En ese renglón de tratar con los municipios, ¿tendrían que platicar con los 36 alcaldes? Tendría que precisamente platicar con todos los alcaldes, llegar a acuerdos, y yo creo que en ese sentido pudiera ser un tema en donde se nacional transitaría. De alguna u otra manera, yo creo que no sería en este momento en que estuviéramos apoyando o respaldando esta situación, sino hasta que las condiciones sean de beneficio mutuo, yo creo, para todos los movilenses. ¿No les llevaría mucho tiempo, diputada? Yo creo que acuerdos y consensos se pueden dar siempre y cuando haya voluntad. Aquí el tema es lo principal, voluntad, y el tema yo creo que no pudiera ser.